¿Cómo han estado sus mates en el último mes? Ahí estamos, ahí estamos, recogiendo algunos desde el suelo y tirando algunos también, de los dos. De los dos, o sea, bien, yo creo que bien, seguimos en la reforma del transporte, creo que eso es importante. Ahí iremos en el Metropolitano ampliando una de las... La de Angamos, ¿no? Claro, de las estaciones, la de Angamos. Eran estaciones pequeñas que se ha visto, pues, luego de tres años. Se hacían unas colas y uno se demoraba más en la cola que en el trayecto. Entonces, se ha hecho una inversión de un millón y medio ahí, se están haciendo una inversión de tres millones y medio en Canadá, Val y Moreira, y así en siete, para hacerlos también accesibles, no solamente más grandes, más fluido, el entrar y el salir, sino también accesibles a las personas con discapacidad. O sea, toda esa inversión es parte de la reforma del transporte. Y decir que, claro, tres millones y medio de personas ya han usado hasta el día de ayer en Metropolitano. Ah, sí. Eso es buenísimo. Tres millones y medio de viajes o de personas que han usado. De personas que han usado. Y eso es la tercera, ¿no? Un poco más de la tercera parte de Lima. De Lima. Es bien importante y eso forma parte de este gran cambio. O sea, nos hemos metido a fondo en hacer que Lima esté más ordenada, que Lima tenga un transporte mucho más fluido, que no existan esos accidentes. Ya hemos hecho diez ordenamientos de rutas desde que comenzamos en Abancay hasta que hemos terminado en la primera parte de Javier Prado. Estamos realmente ahorrando, si lo anualizamos con las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, de horas hombre, que ellos, 500 millones de soles, están ahorrando las familias en el año solo con lo que ahorran de tiempo de viajes en estos diez ordenamientos. Y recién ha empezado la compra de las bases. Fíjate, el 16 de julio se publicaron las bases finales para estos grandes corredores. Exactamente. Estos cinco grandes corredores por los que atraviesan la mayor parte de los viajes de nosotros, los limeños. Las bases fueron 33 los postores. El 28 de agosto se presentó el primer sobre. Se publicarán el 27 de septiembre los precalificados. Lo que quiero decirles es que esta gran reforma metropolitana, esta gran reforma de todos, ya es irreversible. Ya no se puede parar. Y no se puede parar eso que todos queremos, que es salir en la mañana con un poquito más de tiempo habiéndolo pasado en nuestra casa, con un beso un poco más prolongado, quien sabe, a nuestros hijos, con haber conversado un ratito más. Un pan con tamal más grande en el desayuno. Y un pan con tamal más grande en el desayuno, o un chicharroncito, o lo que quieras, o tu cuáquer. Pero eso, de poder estar en tu casa y de llegar más pronto a donde quieras llegar, sin sobresaltos y sin tensión. Y con más seguridad en los tiempos. Exactamente. Y viajar más cómodo, ¿no? Eso es. Más seguro. Nos merecemos un transporte ordenado. Estamos camino a eso. Y eso me alegra. O sea, que si quieres decir cuántos mates, muchos mates. Porque todo el Consejo Metropolitano ha dado las normas necesarias. Son más de 13 normas que se han dado para revolucionar la normatividad del transporte en la ciudad. Y ya las personas que eran informales hoy día ya no son informales. Ahora son empresarios en consorcios, con trabajadores en planilla, porque si no, no hubiesen podido comprar sus bases y presentarse. Entonces, el cambio se dio. El chip lo podemos cambiar. Y eso también lo estamos viendo con dificultades, pero lo estamos viendo en Santanita. Son cambios que se dan. ¿Santanita cómo va? Santanita está sufriendo en este momento. Va bien, en primer lugar. Pero está sufriendo la competencia desleal. Del efecto Malson. Del efecto Malson, que yo no voy a mentir ni decir algo que no es cierto. Por eso el 28 de julio ratifiqué al presidente de la República la necesidad del apoyo del gobierno central para restaurar las cosas a la situación anterior. Porque ese lugar... ¿Eso depende del presidente o depende del Poder Judicial ahora? No, depende la gestión de nosotros. La gestión depende de nosotros. Pero el que estén personas usurpando en la parada que fue el exmercado mayorista, eso depende de que se ejecute una acción de tipo administrativo. Eso es un lugar absolutamente inseguro y necesitamos el apoyo de la Policía Nacional. Pero ya en la parte de los jueces ya acabó. Ya acabó, ya acabó. Ya está en una instancia que tiene que ser ejecutada la sentencia. Exactamente. Ojalá que se produzca pronto. ¿Qué más? Antes de entrar a que la gente nos llame. Tenemos 45 segundos. Tenemos 45 segundos. Mira, yo te quiero agradecer muchísimo. En la seguridad ciudadana nos quejamos muchísimo de la corrupción. Y en tu programa... Lo comenté ayer, qué bueno, porque me pareció redondo. Una denuncia de una persona, dice, este sereno está haciendo otra cosa, la autoridad recoge la denuncia, en la tarde resuelve y se corrige el problema. Y se lanza la campaña, yo soy seguridad ciudadana, yo denuncio a la corrupción. Todos los serenos y serenas de Lima tienen que ser personas absolutamente impecables en su conducta. Jamás pueden recibir un soborno. Pero ni un helado, ni un caramelo, ni una galletita. Nada, nada. Aquí tenemos un teléfono, y el teléfono es bien importante que lo sepan, es el 3185050. ¿Para qué es ese teléfono? 3185050. Si ven que alguien les quiere sobornar, si es un sereno, si ven alguna acción indebida de un sereno corrupta, denúncienlo. Denúncienlo. Gracias al periodismo por ayudarnos en esto. Esto es muy importante. Vamos a una breve pausa y ya venimos con tus llamadas para que ya anda calentando. 222-0575, 222-0580 y 222-0711. Si llama fuera de Lima, 0800-24802. La alcaldesa ciudadana Villarán va a responder todas tus inquietudes. Ya venimos. 0800-24802. Llama y opina. Bien, ya estamos acá. 10 y 34, esto es Radio Capital. La alcaldesa Susana Villarán está acá con nosotros. Y es momento que la gente nos llame. Los teléfonos ya lo saben. Entonces, Chipi, ¿estamos listos? Listo. Saque para la audiencia. Adelante. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, buenos días. Buenos días. Otra vez, ¿tu nombre cuál es? Juan Carlos. Juan Carlos, ¿de dónde llamas, Juan Carlos? En el trabajo, ¿de dónde? En el trabajo, ¿pero tu trabajo queda dónde? Acá, en el cielo. Ok, adelante. Este, una consulta. Bueno, yo... Estás hablando bajito porque tu jefe te puede, este... Ah, ya, entiendo, entiendo. Si, la van a empallar. Hola, 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 para no más hablar. Sí, sí, bueno, ok. Yo veo que acá los inspectores hacen que el tráfico... Bueno, que no existe el tráfico realmente, no. Y es una gran mejora que hay. Yo vivo por atletar temperatura de pariachipo, pero veo que en ahí no hay ningún tipo de inspección. Los chocicanos, en cada paradero, se ocupan dos a tres vías inclinadas, inclinando el pase. No hay semáforos, no hay distancia. Y vivo a Santa Clara, tampoco hay. En la noche, la señora, las viejitas, corren con todo el peligro que hay ahí. No sé, ¿qué puede hacer ahí? Muy bien, muchas gracias. Respondemos, creo que, de una en una. Sí, sí, de una en una. Nosotros hemos pasado de tener 47 inspectores de tránsito, de transporte, a 740. Porque si no, no hubiésemos podido, Juan Carlos, querido, que vives en Pariachi, en Ate, arreglar estas 10 grandes avenidas y ordenarlas. Es decir, que paren lo que tú quieres en los paraderos, en los horarios, y que camine todo el mundo a las tres cuadras, ¿no es cierto? Si es A, es A, si es B, es B, y nos acostumbramos de otra manera. ¿Por qué no está ocurriendo ahí? Porque no tenemos para Lima, para poner inspectores en toda la ciudad. Es un mundo de plata. Y tenemos buenos convenios para que los alcaldes distritales puedan contratar estos inspectores. Voy a hablar con Óscar Benavides para ver cómo podemos arreglar alrededor de Santa Clara, a la altura de Pariachi, que es al lado de Horacio Ceballos y Huaycán. Ya ubico perfectamente dónde vives para ver qué podemos hacer juntos para ordenar esos paraderos. Siguiente llamada, adelante. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Aló, Diana Ríos? Diana, ¿de dónde llamas? Pero apaga tu radio. ¿De dónde llamas, Diana? Del Cercado de Lima. Adelante, Diana. Esa es la tercera vez que yo llamo. Quiero saber qué está haciendo la alcaldesa. En Girón, Chancay, la cuadra siete, en media cuadra hay seis cantinas donde entienden las veinticuatro horas del día, donde amanece gente pepiada. Yo tengo videos, fotos, yo pido audiencia que me diga la alcaldesa públicamente a qué hora. Yo voy un minuto de su tiempo, pido, para llevarle todo lo que tengo. Eso ya es terrible. Estupendo. Es la tercera vez que yo llamo. Cuadra siete, el Girón, Chancay. Muchas gracias. Ven, ven, ahora mismo yo voy a regresar de aquí. Acércate. Voy a llamar al señor Álvaro Anicama y a la señora Susel Paredes, que es la encargada del Cercado. Hemos recuperado muchas zonas. Esa es una zona bien brava, lo reconozco. Así que ven que te voy a recibir. No solo un minuto, vamos a estar por lo menos diez minutos juntos y te vas a quedar con esos dos funcionarios que son los encargados de eso para ver qué podemos hacer. Como hemos recuperado Villarán, como hemos recuperado muchas otras en esa zona brava, podemos recuperar Chancay contigo. Gracias por participar. Siguiente llamada, adelante. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, Gustavo Belince. Adelante, Gustavo. ¿Qué tal? Susanita, felicitaciones. Te agradezco por procurar resolver este infierno del caos vehicular. Mire, yo estoy llamando de Lince. Bueno, la Municipalidad de Lince no nos ayuda mucho en este error. No está muy preocupada por el reordenamiento vehicular, así me parece. Así que envío una carta a la sugerencia de ingeniería de tránsito de Lima Sur con el número 43994 a fin de que se pueda ordenar el cumplimiento o la reseñalización de la avenida Iquitos, la prolongación Iquitos, que cruza Javier Prado, pues, ¿no? A la espera de la clínica Javier Prado. La misma que es paralela a Peritual, Arequipa, y son declaradas zonas rígidas. Peritual especialmente solamente es un sentido. Pero en la sugerencia, que tiene doble sentido, debería ser declarado zona rígida por varios motivos. Porque tiene doble de ida y vuelta, norte a sur, también hay un grifo que es zona rígida, además porque es una troncal de desviación de Puente México, es un corredor de Puente México. Y por muchos motivos, un momentito, solamente solicito que se reseñalice, se ponga en el letrero de prohibido estacionar, porque estacionan los vehículos y estabilizan el tránsito. ¿Cuál era? 26 de Progreso Iquitos. Está muy claro, muy claro. Y aprovecho, aprovecho Augusto, el nuevo teléfono a lo GTU, GTU es la Gerencia de Transporte Urbano, hay un nuevo teléfono, tú puedes llamar al 632-5300, 632-5300. Allí, este tipo de cuestiones, no necesitas que venga la alcaldesa aquí, yo estoy feliz de venir donde Augusto, pero no esperes un mes, llama inmediatamente, porque este tipo de propuestas que ustedes están haciendo en zonas, nos ayudan muchísimo a mejorar el tránsito, y tienes razón, esa debe ser una zona rígida. Siguiente llama, adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, Ricardo de la Molina. Adelante, Ricardo. Alcaldesa, hace dos años, en el 50 aniversario de la Molina, usted prometió 44 millones para ser distribuidos hasta el año 2014. Hasta la fecha, aparentemente no había ninguno, porque se trata de hacer reparaciones, pero aquí necesitamos dos bypasses, en el óvalo monitor y en la avenida La Molina con Javier Prado. Ojalá se pueda cumplir eso, porque aquí el tránsito, tal como el señor anterior, es imposible. Muy bien. La reforma del tránsito en toda la avenida Javier Prado tiene tres partes. Una que se ha hecho desde la avenida Arenales hasta Rivera Navarrete, lo que sería la zona financiera. Esa zona está yendo muy bien. Ahora tenemos que hacerlo desde allí hasta el óvalo monitor. Y esa parte es la que estamos trabajando, porque hay que hacer pilotos, porque es difícil, y porque requiere un montón de inversión en inspectores y en educación de la ciudadanía del conductor. Los bypasses forman parte de inversiones que se están pensando dentro del ámbito de la inversión privada, de lo que es el Cerro Sentinela. Eso está caminando, eso está caminando, eso va a aliviar muchísimo a La Molina. Vamos con la siguiente llamada. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días. ¿Tu nombre? Moisés Guevara. ¿De dónde amas Moisés? De Chorríos, y no sé si Surco o Chorríos todavía. Vamos a ver qué dice la... La alcaldesa, buenos días. La corte de la Haya un día va a fallar. Imagínate tú, Augusto. Alcaldesa, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué quiere usted a futuro que se concrete si va a haber alguna solución en este litigio, no sé si es litigio o lo que fuera, entre Surco y Chorríos? Surco le reclama a Chorríos, entonces yo estoy en una encrucijada porque no sé si... ¿Dónde vive, dónde vive, señor Pante? Yo vivo exactamente frente a La Encantada, en paralelo a este... a Lucchetti. Ay, ay, ay. Entonces, tengo un problema. Tributaba desde Surco, me fui a Chorríos, no sé qué hacer. Y ya tengo hasta problemas con mi propiedad porque queremos hacer una división y partición y no podemos hacer nada porque me partí a registrar dice Chorríos y, la verdad, no sé, tengo problemas en la notaría. Entonces, usted, a futuro, ¿qué cosa... qué solución nos puede dar? Si usted es la que puede dar la solución, o en todo caso, como he leído en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿y en cuánto tiempo cree que hay una solución eficaz a esto? Muy bien, muchas gracias. Mira, yo soy optimista porque ya hemos dado soluciones de problemas que parecían que no se iban a resolver jamás, de límites entre distritos. Después de más de 15 años, creo, nos metimos a trabajar en eso con el Instituto Metropolitano de Planificación y hemos resuelto problemas junto con la presidencia del Consejo de Ministros. Primero pasa por nosotros, por el IMP y luego va a la PCM. Si hay que hacer una consulta ciudadana, se hace la consulta ciudadana y luego va al Congreso de la República, donde se reforma la ley o se da una nueva ley de límites. Más del 60% de los límites de nuestra ciudad no están definidos. Esto es lo que genera este tipo de problemas que están sufriendo ustedes. Estas tierras de nadie, este que pago aquí, pago allá, o nadie me recoge la basura acá, o nadie me da serenazgo. Entonces, estamos trabajando mucho, hemos resuelto más, estamos con cinco procesos ahora y hemos resuelto cerca de cuatro. ¿Tantos hay? Sí, sí, hay muchos más. Yugoslavia parece muy bien.